Saludos Facebook, familia, amigos Aquí disfrutando los últimos días de vacaciones acá en Nueva York Vamos a regresar para atrás al tráfico, al smog, al gentío Pero yo lo extraño, pero aquí me la pasé chido Porque aquí está pura naturaleza Y a la gente que me está preguntando que cámara estoy usando Es la de mi teléfono Tengo un Galaxy S20 Ultra Y está chingona la cámara, por eso la agarre No tengo nada contra los de Apple Pero Galaxy, si se la aventó con la cámara Está bonito porque está fresco No está haciendo calor De repente se viene lluvia Y ya como para las 5 empieza a ir mucho fresco Y se pone unos chamarros para adentro O a quemar leña Aquí está un río chiquito que pasa por aquí Aquí donde bajan los venados a tomar agua Los miré otra vez, pero no pude grabar Porque esos güey son bien rápidos Corren Lo que se ve aquí también son coyotes Y los osos Pero los osos ahorita no hay Porque se están alistando para allá encuevarse Porque ya es tiempo de ese Esa temporada Aquí lo bueno que no hay Que no hay víboras Nomás hay víboras de la agua Pero víboras como cascabelas Todo eso no Porque estamos en lo alto Y hay puro verde acá Estamos en la sierra Y eso es lo bueno también Porque yo le tengo miedo a las pichas Víboras Aquí nomás se viene a relajar unos Ando estresado Lo que sea Lo que se siente aquí Escucha el agua del río Tiene una maquita No me animo Porque si me siento el muerto Esa madre se cae Pero ahorita lo vamos a calar No aguanto a la madre Ojalá no me caiga Pero aquí ya Estamos relajando Un poquito de lo que aquí hay Ya los últimos días que me quedan aquí Para irme para chapa de Los Ángeles Pero saludos familia Facebook Amigos Quedan aquí Ojalá no se caiga esta pinche maca